Lo robado en el Hospital San Juan de Dios es un frasco del que salían 10 dosis para vacunar a 5 personas y según el director de este centro asistencial, a las 8 horas de este viernes se percataron de que esta dosis faltaba pese a que se había ordenado a 3 personas de seguridad que resguardaran el lugar. Teníamos órdenes precisas de seguridad, de ser los encargados de resguardar los dos viales que habían quedado en el área anexa del hospital. Ellos fueron los encargados que dejamos listos bajo entrega de fotografías de cómo quedaba lo que estábamos dejando y pues el día de hoy yo soy el que se da cuenta de que de los dos frascos ya solo había uno y había un faltante. Es un hecho deplorable y lamentable que la población esté tan necesitada de esta esperanza que yo ayer daba el mensaje de esperanza y hoy pues estemos hablando de que por personas inescorpulosas pues haya faltante de 10 dosis que ni siquiera sabemos si le van a dar un buen manejo, que si puede haber llegado por lo menos a alguien de la población o simplemente lo hayan hecho y se haya perdido eso, la verdad que es muy preocupante. En el área anexa donde se almacenaban las vacunas del hospital del San Juan de Dios se observa una cámara de vigilancia con posibles daños, pero según el director esta no servía. No teníamos un circuito de cámaras en ese lugar debido a que fue por la premura de colocar las vacunas que no estaba todavía con un circuito de cámaras. Ante esto, ahora el hospital que prevé terminar de vacunar en las siguientes horas pedirá seguridad de la Policía Nacional Civil. Ahora lo vamos a resguardar todo acá concentrado en el hospital y pediremos apoyo a la Policía Nacional Civil para que nos dé resguardo también. El comisionado presidencial contra la corrupción, Óscar Dávila, señaló que será la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público quien se encargue de las pesquisas porque a ellos les corresponderá ver el tema administrativo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Gracias. Gracias. Gracias.